De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca El juego de la Oca ya va a comenzar Estar atentos todos y también cantar Que tengo muchos premios para regalar A los participantes de esta gran final De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca La pobre elefantita llora sin parar Porque a la Oca nunca pudo ella ganar Saltando las casillas siempre para atrás Tomás aunque es muy lenta sabe mucho más De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca De Oca Oca De Oca Oca Y tiro porque me toca Como hay muy pocos parques en la gran ciudad, nos vamos los domingos juntos a jugar A toda mi pandilla que es fenomenal, la hoja le divierte siempre mucho más De hoja a hoja, de hoja a hoja y tiro porque me toca De hoja a hoja, de hoja a hoja y tiro porque me toca De hoja a hoja, de hoja a hoja y tiro porque me toca De hoja a hoja, de hoja a hoja y tiro porque me toca